Bien don Alfredo y ahora hay una nueva opción acá en Quetzaltenango, esta semana pues se abre la cadena de farmacias Cruz Verde directamente para Quetzaltenango, cuatro tiendas, cuatro farmacias mejor dicho para el público y hay dos que tienen autoservicio. La que está sobre la 29 avenida, adelantito del túmulo. Está esta, está la de avenida Las Américas, la otra que está por acá cerca de nuestros estudios, es donde estaba Vitra, recuerda la fábrica de vidrio. Que es 13 avenida. Sí, 13 avenida y quinta calle de la zona número. Y la otra que está pegado a un costado de McDonald's acá en la zona número 3, así que pues se abrió la actividad, perdón, se abrió la farmacia, fue la inauguración, se dio la actividad acá en Quetzaltenango y a continuación les presentamos este reporte. Vuelve y siéntete bien. Vuelve y vive bien. Vuelve y siéntete bien. Vuelve siempre a farmacias Cruz Verde. Vuelve siempre a farmacias Cruz Verde. Cruz Verde. Siéntete bien, vive bien. Es un honor para nosotros estar aquí en esta tierra tan hermosa, gozando del frito característico de Xela. Y el día de hoy estamos dando la inauguración oficial a lo que son nuestra presencia de farmacias Cruz Verde en Quetzaltenango. Nos sentimos muy orgullosos, sabemos que va a ser una gran diferencia para que el consumidor de Quetzaltenango goce de un servicio de farmacia de primer nivel, como se lo merece. Nos distingue por sobre todo el autoservicio, un autoservicio que queremos que el quetzalteco aproveche. Poco a poco el tráfico se vuelve más duro, más complejo y el poder pasar por su medicina muy rápido es definitivamente un beneficio muy importante. También tenemos servicio 24 horas en todas nuestras sucursales, personal extremadamente bien capacitado, la atención de los seguros, de todas las cadenas de seguros, al igual que los programas de salud que con las casas farmacéuticas manejamos. Esto es lo que va a distinguir a Cruz Verde de todas las demás alternativas que hay en Quetzaltenango. Necesitamos ordenarnos, necesitábamos ganar la experiencia necesaria para entrar a Quetzaltenango con energía y con fuerza. Eso es la demora que nos tomamos. Ahora que ya estamos listos, que nos sentimos sólidos, capacitados, con una estrategia que nos diferencie de lo que existe en Quetzaltenango, estamos entrando con fuerza, con una fuerza de aperturar una serie de nuevas farmacias adicionales a estos cuatro primeros puntos que tenemos aquí en Quetzaltenango al día de hoy. Bien, ahí está entonces la nota, así que llega a Quetzaltenango, Farmacias Cruz Verde, don Alfredo, para lo que es toda la población del suroccidente, bueno y las personas que vienen a Quetzaltenango también a hacer sus compras. Qué bien, ¿por qué alternativas? Sí, hay varias alternativas ahí para el público y en esta época de frío, de calor, también es importante estar bien, don Alfredo. Y nos hemos salvado, José, de no enfermanos porque sí ha estado pegando bastante la enfermedad. Sí, yo sí he estado un poquito ahí que sí, que no, pero ya voy saliendo. Eso es lo mejor. Y esta es la actividad desde el Majestoso Teatro Municipal.